Un policía golpea a mucha gente, dos policías golpea a muchos más Tres policías golpea a mucha gente, seis policías te pueden magullar Un granadero gasea a mucha gente, dos granaderos gasea a muchos más Tres granaderos gasean mucha gente, seis granaderos se pueden asfixiar Un patrullero se lleva a mucha gente, dos patrulleros se llevan muchos más En un ropero se llevan mucha gente, y en dos roperos se llevan muchos más En una celda se detiene a mucha gente, pero en dos celdas se detienen muchos más En un papel se detiene a mucha gente, y en una cárcel se detienen muchos más Un juez de turno procesa a mucha gente, pero en dos jueces procesan muchos más Un tribunal procesa a mucha gente, se le interviene la justicia militar Un juez de turno procesa a mucha gente, y en dos jueces procesa a mucha gente, ¡Ah!